... ...son investigadoras de la hispalense... ...y trabajan en un proyecto dirigido a aumentar la vida de la carne... ...dentro de envases de plástico... ...será gracias a un nuevo material compuesto resultante de añadir a esto... ...al polímero sintético del plástico... ...esto otro, arcilla. Porque estas arcillas lo que hacen es impedir la entrada de gases... ...al alimento que lo pueden deteriorar... ...el oxígeno, vapor de agua, todos los gases que hay en la atmósfera. El proyecto es una iniciativa del Instituto Tecnológico... ...del Embalaje, Transporte y Logística de Valencia... ...ellas pertenecen al Departamento de Toxicología de la Universidad de Sevilla... ...y dilucidan si el nuevo material puede provocar o no problemas en el consumidor. Estamos haciendo experimentos en líneas celulares intestinales humanas... ...en concreto la línea CACO2 de intestino humano... ...y la línea GEPG2 de hígado humano... ...pues nos estamos guiando por esas arcillas no tóxicas... ...por esas arcillas que no han dado ningún efecto... ...ni citotóxico, ni genotóxico. Pero que sí retrasa la caducidad de la carne en el envase. Aumentaríamos aproximadamente unas 24 horas... ...lo que ya supone una ventaja considerable. Un cuantioso ahorro económico para la industria... ...y a la vez menos carne desperdiciada. Partiendo de que la arcilla es abundante... ...y el polímero, que al fin y al cabo es sintético... ...también es abundante, la mezcla de ambos... ...por eso no habría problema en un futuro para la industria. El informe toxicológico de estas investigadoras andaluzas... ...será clave para que la Unión Europea dé luz verde... ...a la introducción del nuevo material en la industria alimentaria. ¡Gracias!